Buenos días, muchas gracias, presidenta. En primer lugar, voy a dar las gracias a nuestros invitados, a los concejales que nos acompañan hoy, de los distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, así como a los vocales vecinos. Y, por supuesto, voy a dar la bienvenida y agradezco la presencia de doña Elena Alfaro, que nos acompaña con su presencia y que abre el camino para que hoy podamos votar y aprobar una proposición de ley que creemos es histórica en la Comunidad de Madrid. Nuestro sistema educativo se inspira en grandes valores, valores como la equidad, la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, la inclusión educativa, la compensación de desigualdades. Estos son grandes valores que se recogen en los textos legales, pero hay que saber pasar de las grandes palabras que recogen en los textos a la práctica y a la realidad. Pues bien, para eso estamos los políticos, para debatir y para hacer propuestas constructivas, como la que hoy traemos a debate y a votación. Esta propuesta hace sentir orgullo y honor de ser hoy un servidor público, porque creemos que responde, responde realmente a las necesidades y a las demandas de los ciudadanos. Con esta ley creemos que estamos dando respuesta a una demanda que lleva o que existe desde hace tiempo en todo nuestro país y, en concreto, en la Comunidad de Madrid. Efectivamente, garantizar la igualdad de oportunidades es fundamental para construir una sociedad libre, para construir una sociedad justa y democrática. Y con esta ley vamos a sumar un peldaño más. En España, el basamento legal que tenemos para respaldar la ley de gratuidad de libros de texto y de material curricular reside en la Constitución española, en el artículo 27, que establece qué es la educación básica y dice que esta educación básica es obligatoria y gratuita. Más concretamente, la ley orgánica de educación desarrolla el concepto de educación básica y define estas etapas como la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y la formación profesional básica. Por tanto, tiene sentido que, si la ley establece que estas etapas son obligatorias y gratuitas, los libros y el material curricular que se utilizan en las clases, lógicamente, también lo sean. Pues, aunque es cierto que en otros artículos también se establece que las administraciones educativas dotarán a los centros educativos de los recursos necesarios para hacer efectiva esta gratuidad, lo cierto es que esta gratuidad en muchas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, pues era simplemente, hasta el momento, un espejismo. Por eso, Ciudadanos, nuestro grupo parlamentario, habiendo detectado esta necesidad en la sociedad civil, que más o menos intentaba cubrirlo con iniciativas particulares, siempre amparadas en una situación de voluntarismo, nos hemos decidido a traer este texto. Este texto que se fundamenta en una serie de pilares básicos como son la universalidad. La universalidad porque va dirigida a todos los niveles de renta. La gratuidad porque implica que va dirigida a los centros sostenidos con fondos públicos, privados, concertados y públicos. La voluntariedad, respetamos la libertad, la autonomía, la responsabilidad social, por supuesto, y la transparencia y la rendición de cuentas. Seguro que les suenan porque son principios que forman parte de nuestro sistema educativo y que también se reflejan en la ley. En esta proposición de ley que presentamos hoy, que trata de ser una proposición de ley esquemática, sencilla, para dejar después al gobierno la capacidad de desarrollarla y que los centros con su autonomía la adapten a sus realidades. La ley se compone de cuatro capítulos. Capítulo primero, las disposiciones generales, donde se define el ámbito, el objeto de aplicación. El capítulo dos, dedicado a la definición de los libros de texto, del material curricular, donde se incluye las definiciones, el régimen de propiedad y uso de la administración educativa. El capítulo tres, de voluntariedad, seguimiento, gestión del sistema de préstamo, puesto que queremos que son fondos públicos y que haya una rendición de cuentas y una transparencia. Y, por supuesto, respetando la libertad y la voluntariedad. Y garantizamos un sistema de financiación sostenible en el tiempo. Es decir, lo que estamos planteando hoy es una ley que lejos de ser intervencionista es liberal, que lejos de ser populista es sostenible en el tiempo. Es decir, una reforma sensata que apoya la igualdad de oportunidades. Simplemente contarles nuestro último año de trabajo, un año intenso en el que los cuatro grupos parlamentarios nos hemos sentado a debatir las enmiendas y las propuestas para hacer un texto más adecuado, más justo. Les agradezco, por supuesto, a los portavoces de los grupos parlamentarios, de la Comisión de Educación, de las personas designadas en la ponencia, de todos aquellos que han participado y que han trabajado en la ponencia de ley, su trabajo, su dedicación, su esfuerzo y, sobre todo, su actitud de negociación y de consenso. Creo que sin esas actitudes no hubieran sido capaces de aprobar este texto por unanimidad. Y esto es muy importante, porque esto es lo que va a garantizar que esta ley permanezca en el tiempo. El contar con todos los grupos. Grandes aportaciones, como la inclusión de la formación profesional básica, del material curricular, el concepto de libro digital, el sistema de propiedad, la solidaridad, el reconocimiento de un papel activo, efectivamente, la evaluación, todos ellos son valores que se han ido incorporando a la ley, principios que figuran gracias a las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios. De ahí, mi agradecimiento a todos aquellos que han trabajado desde el principio hasta el final en el avance de la ley. En síntesis, creemos que se trata de un texto ágil, que en manos de la Administración educativa va a quedar para su desarrollo. Esperamos, esperamos que este sistema de préstamo cuente con el apoyo necesario en términos de comunicación por parte de la consejería. Hay que tener en cuenta que el primer año que figura en su disposición final es un año de transición, es un año de concienciación de las familias, es muy importante este compromiso por parte de la Consejería de Educación y su apoyo y su celeridad en el desarrollo de la normativa necesaria para que efectivamente en el curso 2018-19 la gratuidad de los libros de texto y del material curricular sea efectiva, sea verdaderamente una realidad. Espero que con estas medidas se contribuya a construir una sociedad más igualitaria, a conseguir que muchos niños y niñas de nuestra región consigan sus retos, sus sueños y, por supuesto, facilitar a las familias ese apoyo a sus hijos. Miren ustedes, para finalizar, solamente recordarles que hoy es 15 de junio, que hoy, además de aprobar esta ley, se cumplen 40 años de las primeras elecciones tras la dictadura y con esta ley queremos demostrar, que con esta aprobación de esta ley queremos demostrar, que el futuro de España no se construye demoliendo, sino avanzando en las reformas y en la conquista de los derechos, como en este caso. Muchas gracias.